Mira, trigueña bonita, me embriaga tu paso, tu forma de bailar Oye, negrita bonita, en la fiesta de tu alma yo quiero guarachar Dicen que tu cuerpecito, el diablo del mambo, lo supo modelar Y que con ron y canela amasó tu carne, tu boca tropical Tienes un mambo en las ojeras, canción salada de una palmera Mira, negrita, yo tengo un ranchito en la costa y unas ganas de amar Dame tu corazoncito, te doy mi riqueza, la luna, el sol, el mar Dame tu corazoncito, te doy mi riqueza, la luna, el sol, el mar Tienes un mambo en las ojeras, canción salada de una palmera Mira, negrita, yo tengo un ranchito en la costa y unas ganas de amar Dame tu corazoncito, te doy mi riqueza, la luna, el sol y el mar Dame tu corazoncito, te doy mi riqueza, la luna, el sol y el mar Dame tu corazoncito, te doy mi riqueza, la luna, el sol y el mar Dame tu corazoncito, te doy mi riqueza, la luna, el sol y el mar Dame tu corazoncito, te doy mi riqueza, la luna, el sol y el mar Dame tu corazoncito, te doy mi riqueza, la luna, el sol y el mar Dame tu corazoncito, te doy mi riqueza, la luna, el sol y el mar Dame tu corazoncito, te doy mi riqueza, la luna, el sol y el mar